bienvenidos al canal de guerra virtual en esta ocasión os voy a subir una misión que ya he jugado y que ya es subido al canal en concreto perdidos en cigua del compañero kudel no sólo hacer esto porque creo que repetir las misiones aunque hay un enfoque diferente un planteamiento diferente normalmente no suele ser lo suyo lo que pasa es que esta misión tiene unos aspectos muy característicos donde en la primera yo fui parte del equipo médico si la veis conseguimos un objetivo y de los supervivientes sobrevivió únicamente un compañero el compañero fillo concretamente en esta ocasión me puse en el equipo de supervivientes a ver qué es lo que pasaba a ver cómo lo pasamos de más y de la casualidad de que tuvimos suerte no sólo yo sino todos los equipos de supervivientes que son tres equipos de cinco en total 15 hombres sobrevivimos todos al final bueno el caso es que en la misión se ha jugado y cumplido todos los objetivos los cinco objetivos que había en la anterior sólo conseguimos uno y es uno de los motivos por los que he decidido pues subirla también al canal aunque ligeramente el enfoque es diferente la verdad es que nos rescataron muy rápido y muy limpiamente y eficazmente os dejaré en la descripción el enlace al anterior anterior vídeo y comentaros simplemente para acabar que la misión tuvo una serie de incidencias bueno por llamarlas de alguna manera el caso es que yo no tengo confirmada ninguna baja por el enemigo de nuestra parte no mataron a nadie que yo sepa eso sí yo tengo en mi equipo seis bajas de las cuales cuatro son por fuego amigo ya las veréis dos vehículos que aunque no lo digo en la misión luego me enteré y de además tengo dos bajas que fueron debido a errores a incidencias en la misión ya las iréis descubriendo porque yo me voy enterando a partir que estoy en la misión y a partir que voy jugando espero que os tenga un ratito entretenidos espero que os lo paséis bien y nada más un saludo a todos y gracias por visualizar el canal de guerra virtual espero vuestros comentarios a ver a ver tropa no tenéis nada ninguno tiene ningún arma negativo ninguno tiene ningún equipamiento tipo medic kit linternas bengalas luz química nada negativo vale o sea no sólo se nos ha caído la brújula verdad bueno a ver vamos a organizarnos paso lista a ver si estamos aquí todo si os habéis fijado si que tenemos reloj son las cinco y media esto poco a poco va a ir clareando vale estamos en una isla o por lo menos en costa no sabemos si es isla o no y tendremos que comprobarlo no tenemos ninguna defensa o sea somos patos me entendéis lo que quiero decir nuestra prioridad es sobrevivir si aunque tengamos armas y consigamos armamento nuestra prioridad sigue siendo restablecer contacto y salir de la isla prioridades sobrevivir prioridad 2 saber dónde narices estamos para poder comunicar si os habéis fijado y el único elemento así extraño que yo llevo es una radio de largo alcance vale todavía no sé exactamente en qué canal van a poner las comunicaciones y no tengo contacto con nadie nos vamos a dividir y vamos a recorrer a nivel de playa la costa alrededor de 200 y 300 metros más que nada lo que quiero es que exploréis la zona os voy a mandar a dos hombres a lo que sería a la izquierda de nuestra posición siempre tenemos la referencia mirando la selva vale a la izquierda y dos hombres a la derecha no lo veo hay una lancha vale hay una caja de municiones tíos a ver en acercados a la caja venga mirar la caja si tenemos algo de utilidad ahora voy a localizar el norte no coger nada en principio vale señores no tenemos armas para todos vale venga número uno coge una mx2 una mx de las que hay dos ok ahora os vuelvo a indicar la munición que tenéis coger el 1 que es wino coge el fusil el 2 que es victor coge el fusil el sw lo coge el número 4 dar y el lanzador lo coge spartan vale devolver todo lo que tengáis que volver y la mochila la coge spartan y wino todos cogeis un medici todos cogeis ganada de los dos tipos vale el marcador láser muchas gracias por dejármelo a mí y el número 1 y 2 cogen linterna aquí delta 1 3 aquí delta 1 3 me recibe alguien cambio desconozco el canal en el que están pero vamos a hacer algo sencillo y es pasar al canal 50 la lancha está operativa tiene dos medikits vale si os caben las mochilas nos los llevamos los dos medikits de la lancha voy a comprobar si realmente navega o está encallada por el avión muy cerca a la costa ha ido de helicópteros aquí un delta 1 3 aquí delta 1 3 señores esos helicópteros son enemigos vale estoy convencido vale señores tengo comunicaciones necesito aguanta necesito esos dos helicópteros silencio vale son enemigos son enemigos vale nos han dicho que aguantemos y ya está o sea tengo comunicaciones porque han ido al canal 50 ha quedado claro aéreo aquí equipo médico no disponemos a entrar en el helicóptero luz verde mando mando aquí hay charlie 2 aéreo luz verde a la escucha charlie aquí mando creo que he tenido audio de los supervivientes no lo desconozco si no es supervivientes o no aquí delta 1 3 aquí delta 1 3 afirmativo 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 estamos probando canales de frecuencia cuando tengamos nuestra ubicación comunicaremos cambio y cierre aquí está bueno pues estamos en la selección vale mantener eh mantener el sector un momentito aéreo aéreo aquí mando adelante mando estamos recibiendo comunicaciones esporádicas de los hombres supervivientes establezca triangulación y posición de esos hombres vale os informo la barca no está operativa tiene medic kit de hecho le he dejado uno pero no funciona es nuestra referencia esta barca va a ser nuestra referencia quiero que os alejéis 100 metros no tenemos comunicaciones y que volváis a esta posición el número 1 y el 3 se van a la izquierda yo mantengo en principio no tengo armas no quiero enfrentamiento quiero que volváis aquí si veis cualquier cosa tú que eres el lanzador vale el 2 y el 4 se van a la derecha tienes un visor tienes una vista que no tenemos ninguno pero cuando lleves eso cargado ten un cuidado del 15 como se te escape un pepo la cagamos vale moveros cerca de la costa verificar si hay algún vehículo si encontráis alguna base cualquier edificación cualquier cosa y volvemos aquí de 100 a 200 metros no veis una torre ahí en la nebrina es una torre de una base vale es una referencia es una ayuda hasta que no tengamos mapa no nos sirve de nada pero es algo que nos va a indicar donde podemos estar no os enfrentéis aunque encontréis a un solo tío si os encontráis a uno y es inevitable que queréis que os diga pero intentar volver aquí regrupar el equipo y tendremos que tener mucha paciencia señores tenéis 5 minutos para volver a esta posición vale iniciar maniobra aéreo amigo aéreo amigo le tenemos en visual está justo en nuestra posición black foot está justo al lado de nosotros estamos a sus 3 a sus 3 me recibe aéreo me recibe equipo aéreo aquí delta 1 3 me recibe es un momento que no tenemos ni humo no sé que se cree que ha sido esto lo tiro yo lo tiro yo pero te tíralo lo tenemos en dirección oeste afirmo estamos a sus dos en su posición a sus dos tira un humo tira humo humo en la posición humo en la posición tengo la linterna le hago señales sí señales dónde está el resto de la tropa tiene que venir aquí todo el mundo otra vez ahora escucha apoyo vete a buscarlo spartan que tiene que volver el médico se aproxima en dos minutos ahora lo explico voy para allá quién eres tú bueno bueno vete a buscar al otro hombre dónde está necesitamos extracción de la zona no tenemos contacto con enemigos pero tampoco hemos explorado el sector todavía acérquese a la posición del humo no se acerque a la isla mi hombre creo que ha ido o sea el hombre que iba conmigo ha ido a buscar a victoria a darco aéreo mantenga en la posición le indicaremos cuando pueda aterrizar en el humo en el humo negativo contacto visual de humo user in your channel time down aéreo soy delta 1 3 alguno de vosotros ha visto el humo negativo delta 1 3 aquí aéreo 1 estoy sobrevolando la zona y no tengo visual si ve el helicóptero indique según reloj a qué posición se encuentra ahora mismo se lo he dicho tres veces ahora mismo a sus nueve a sus nueve está muy cerca a 150 metros a sus 12 a sus 12 recibido nos vamos a acercar a las 12 y aterrizaremos en playa denos confirmación de zonas seguras aéreo aéreo aquí mando wino spartan ya vuelve adelante mando va por la playa calérico hay que esperar a nosotros no puedo cambiar no puedo cambiar entre granadas luz química no funciona porque no tengo nada no sé no sé qué pasó 10-4 corto dejalo en la caja otra vez si acaso ya lo he intentado y no sé con nada no me preocupo spartan donde están estos tíos ahí vienen no te oigo bien acércate que vienen ahí se han reventado aéreo aquí delta 1 3 lo recibe adelante vamos a darles indicaciones para extracción ve la zona segura de principio sí el mejor sitio es el punto justo al lado de la barca vale inicie aproximación tengo dos hombres que están a unos metros que vienen cansados los tengo que estar me acerco ya porque llegarán al tiempo a procedo de aproximación no aterrizare el lugar en el aire recibido proceda con maniobra señores no va a aterrizar hay que subir ah pues yo se va de cambio y ha disparado ahí a nuestro campo si si por eso hay que salir de aquí pero ya todos arriba todos arriba vino arriba embarca embarca y 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 es que igual están entre los árboles pero vamos están ahí están muy cerca ya debe estar creando fuego de supresión me imagino no había dos helicópteros si el otro es un helicóptero de combate que si no me equivoco cabe un hombre un artillero osea no no sé si va acompañado entonces no tiene sentido vale nuestra posición es vamos a la a la lancha que no me pido que esté el helicóptero de combate esos enemigos helicóptero de combate retírese helicópteros enemigos acercándose a su posición helicóptero de combate aquí delta 3 helicópteros enemigos a sus nueve retírese recibido supervivientes mantenga posición establezcan comunicación cuando tengan aéreo sobrevolando su zona aéreo en estos momentos está ocupado para su rescate corto recibido delta 1 recibido delta 1 mando mando supervivientes depositados en la zona regresamos por los demás la aérea tiene más huevos que nosotros 10-4 prosigan claro aéreo aquí delta 3 cambio adelante delta 3 1-3 tengo dos helicópteros enemigos que se dirigen hacia el sector por donde ustedes han venido que entiendo que es el sur no lo tengo claro pero van hacia ustedes esperen un minuto para aproximación copiado voy a indicar que investigar helicóptero de ataque vale eso es el este por donde está el sol el norte si van hacia el sur vale bueno yo que esperaba que nos costase que nos encontrasen tío esto es demasiado rápido yo que la otra vez la jugué en el equipo en el que no encontramos ni en la caja por eso mira como le disparan está disparando pero ese es el nuestro yo creo que si era el nuestro disparando trazadoras a los helicópteros vale ahora he puesto los altavoces vale todo lo que digan lo oirás tu también ok pero hay helicópteros si es que voy a ir a buscar agua voy a esperarme a que embarquemos y en el tránsito mira que nos están acercando quien dispara tío es enemigo es enemigo adelante charlie 3 no se para que disparan los helicópteros enemigos tío ha caído un helicóptero esta cayendo la selva hay un hombre ocupando el hielo mando charlie 4 de charlie 1 no se oyes no te oigo la radio mira ahí hay casas eh estamos al lado de unas casas charlie 4 de charlie 1 asalto arriba mira 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 como baja y el otro helicóptero se va mira mira como da vuelta afirmativo asalto embarcado ¿a quién les ha disparado? el helicóptero de combate que no se para que coño me los mete aquí ahora tengo un marrón Aníbal nos escucha charlie 1 3, vuelve a la formación 4 rally up pero ha sido el nuestro que ha derribado a los dos han mandado ráfagas aéreo 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 estimando si tango acercándose al helicóptero pero estamos hablando por larga aéreo tumbados se enciende el helicóptero necesito que establezca comunicación con el resto de equipos supervivientes intente la comunicación y rescatelos lo antes posible ah si que lo entiendo ah si que lo entiendo ah si que lo entiendo delta 1 3 tiene el rotor de cola jodido ¿lo ves? aproximando su zona extracción rápida mira 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 aquí delta 1 3 espere que esos helicópteros estrellen porque están ahí no se que coño están intentando han despejado los dos no son un peligro no son un peligro vamos vamos a la posición aterrice para ahí embarque a la IA temprano está entrando el pin está entrando está entrando ¿uno sabe?! no tienen De dentro falta Wino, no sé qué le pasa. Ahí se ha acabado con alguna IA. Adelante, cherno. ¿Cuino, estás? ¿Cuino? ¿Estás dentro, Wino? Vale, fuera, fuera aquí. Bueno, qué suerte hemos tenido Delta 1-3, ¿no? Hemos estado muy cerca, sí, sí. Un momentito, nos habéis sacado aquí. ¿Habéis visto los helicópteros como van los dos girándose en contra de todo? Hemos sentido plomo para uno. Pues lo agarra es que no se hayan caído, tío. Están ahí bailando, no caen ahí, va a tener. Hay uno que ha aterrizado, hemos visto que se ha acercado un tío, ha subido y se ha levantado. Se han estrellado, se han estrellado. Agua y no lo veo. ¿Entre ellos o el agua? Entre ellos y entre ellos. Bueno, pues ya no nos tocarán, ¿no? Adelante, mando. Aéreo, aéreo, aquí mando, comunicación. ¿No me estáis enterado con la silla? Mando, sí. Adelante, mando, adelante. Vale. Tengo posible contacto de infantería junto a una lanza en las siguientes coordenadas. Punto, punto. Posible ubicación 1, 2, 5, 1, 4, 5. Repito, 1, 2, 5, 1, 4, 5. Tengo un médico en el estático sobrevolando justo al norte de esta posición. Necesito que más fuertes o menos guía de esta amiga, que le digas que también la otra de la línea al centro de esta posición. Repito. ¿Alguien ha encontrado un mapa? Ahora escucha Delta 1. Necesito un pito mapa. Estamos en 132, 148, casi en el ojero. Me he puesto una carga sin querer en el otro. ¿Alto no? Pues quizá la no. No, no, no. Si la has puesto, tú puedes recogerla. Recogela. Se puede recogerla. A ver, la Zuni, las últimas coordenadas fijadas por el equipo de supervivientes. Recibidos en coordenadas. El posible equipo de supervivientes en coordenadas. La Zuni, la Zuni, la Zuni, la Zuni, la Zuni, la Zuni, la Zuni. Está aquí, está aquí. ¿Alguien no? Delta 1, para extracción de la zona. Víctor. El 8. Delta 1, Delta 1, aquí, van. Señores, que por ti voy a ver. Delta 1, Delta 1, aquí, van. Ya he hecho. No habla de no. No, no. Ha muerto, señores De puta madre De la manera más tonta del mundo, tío Bueno, revisión Este hombre de en medio, ¿quién es? Delta 1, Delta 1, ¿me recibe? Víctor, ¿por qué no tiene ninguna mira? ¿Tienes esa? ¿Quieres algo...? No, tengo una... Me recibo un momento en la mochila, pero lo prefiero... Ha recibido Delta 1, cuando se le sea posible Despláquese al cliente de la isla Localice, comunique con aéreo Y que les traigan del sector No tengo capacidad de carga Tengo la radio, estoy yendo al mando Está pasando esto Bueno, pues voy a comunicar con mando Que cuatro efectivos, Delta 1-3 Operativos y armados Nos faltan varias cosas Lo digo por si encontramos cadáveres enemigos El mapa La brújula ¿Vale? Son cosas esenciales Que si encontramos las vamos a necesitar Y un casco Aunque os parezca tonto El casco nos da protección Nos da más cobertura ¿De acuerdo? Pero no hay O sea que nos tenemos que espabilar con lo que hay O robarlo o si encontramos algún tango ¿De acuerdo? No sé exactamente dónde quieren llevarnos Me joden poco Bueno, tenemos el GPS Pero no vemos el mapa Adelante, mando Ah, sí, 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 es verdad Ya me he visto el mapa Es verdad No me acordaba Estoy muy espeso esta noche Ah, ahora tanto, mantengo un momento Vamos a ver 0, 9, 7 Vale, ya sé dónde nos envían Nos envían Mirad el mapa Nos envían a la zona de la isla principal de la izquierda ¿Qué os parece si en vez de ir a las coordenadas exactas Le pedimos que nos embarque en una de estas lanchas Saltamos a una de las lanchas Que nos recojan la lancha Y que nos lleven allí O sea, nos acercamos nosotros a la costa en lancha A mí me parece más productivo Mejor, mejor Es la manera de perder a un hombre, tío Lo de Dark ha sido increíble Ahora, la habrá detonado en vez de desactivarla Es que yo perdón Eso está claro Pero no se ha hecho Que han perdido un helicóptero, ¿no? No sé qué ha pasado Pero esa explosión que hemos tenido aquí en base Creo que ha sido que se ha estrellado uno de los helicópteros de combate Al parecer hemos perdido la capacidad de combate aérea Y creo que teníamos dos helicópteros de combate Están las tropas de transporte Creo que hay en operativo dos pilotos Eso es lo que creo Pero no tengo confirmación Desde unos tres puede embarcar O lo que cogemos Embarque, venga Embarcamos Última lancha Uy, no, tú ya contestó el mismo, ¿vale? O me monto yo Yo tengo un micrón de IP Bueno, señorita, sí, la revierte Sí, 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 está abierto Por suerte no tenéis pelo Uy, no, 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 no No, 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 no... Voy a apagar Voy a apagar Si lo acaso, ay, así me van a caer Y lo acabo Hay una alegría que la viven Ha quedado así Ha quedado así Ha quedado así Ha quedado así Un saludo de la rama Ha quedado la cabeza Gracias Aéreo, nos vamos Gracias a todos Gracias a todos A la escucha Delta 1-3 Estamos en las coordenadas indicadas, solicitamos información sobre nuestros objetivos y sobre si el sector o la isla entera tiene unidades aliadas para evitar confrontación Afirmativo Delta 1-3, le informo La escuadra Alfa y Bravo de la unidad de mando se encuentra en coordenadas 109-135 en todo el sector del frente este de la ciudad de Bafata, iniciando el asalto al sector Son ustedes los únicos hombres que hay posicionados en las coordenadas fijadas anteriormente Autorizado asalto y control de la torre de comunicaciones en el centro del teatro de la isla Recibido, alto y claro Nos desmovemos para allí, estamos a 400 Cuino, abres formación, espantan, cierras formación, Víctor de segundo de a bordo, ¿vale? Sí No tenemos prisa, tenemos que localizar posibles patrullas Cuando veáis que nos estamos acercando, aumentar el riesgo Y tener en cuenta que tenemos que vernos bien Negativo aéreo, necesito inserción en esa ruta Tiene que ser un asalto rápido a esa unidad antiaérea Tiene que insertar a dos equipos, Delta 1 y Delta 1-2 Recibido, recibido, confirmo Apoyo Suelo, suelo, sigo de la frente Suelo, rumbo Justo a nuestras 12 12, veo, 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 veo Son dos, son dos Tengo otro por detrás Tres Hostia Bueno, aquí no podemos enfrentarnos a ellos, ¿eh? Aquí otro más Y menos cuatro hombres y con esta salida Cinco Uff Eh, eh Apoyo alfa, aquí Anda a la vuelta, anda a la vuelta Adelante, mando ¿Has establecido contacto visual con asalto? Otro más Negativo, mando Pero si tenemos contacto visual con una patrulla de ocho hombres Nos disponemos a abatirla ¿Cuántos vamos? Recibido a... Recibido a... Recibido a... Recibido a apoyo Seis a siete Ocho ¿Se han alertado? ¿Sí? Sí, sí Sí Hostia, nos están mirando, tío Nos están mirando Estoy acojonado Y uno que está en pánico Este árbol Al árbol espartan Al árbol A la izquierda Atrás, chicos Si no tenéis ningún árbol, atrás Nos hemos encontrado con una patrulla de siete hombres en medio de la selva No nos han detectado Aunque ante los impactos de fuego de Alfa Se han alertado Tengo cuatro hombres Necesito apoyo No puedo entrar yo solo en esta posición Recibido, recibido, corto En cuanto tenga disponible Localice vehículo artillado Y trasladenlo a... He pedido un vehículo artillado ¿Qué os parece? Cuando tenga el vehículo con Delta Esto, porque es que si no no... Tiene una térmica en el bosque Es que no... Yo no lo veo, si no, eh Es que son muchos, tío Han sido tres o cuatro, pues bueno Y en este bosque Es que el problema es que esto se tumba en el suelo Y deja... ¿Eh? ¿Quién ha disparado? Una bala ha venido por aquí muy cerca, eh Atrás, atrás A la playa A la playa, señores Atrás, atrás Atrás, ya Atrás Hay uno grande aquí a la izquierda Intenta ver si ves algo más Víctor, vete con él Sí No avanzamos, eh Mantenemos Pues todo verde No, no veo... No, no veo nada Ni tú ni nadie Buscar movimientos Buscar movimientos Vale, tropa Vamos a cambiar el planteamiento Vamos a irnos por la costa Y nos vamos a ir al sur Al sur de la posición Exactamente en las coordenadas 102, 132 Y entonces intentaremos nuevamente la entrada A ver si ha llegado ya nuestro vehículo De sur a norte Ok, retrocedemos Repito, retrocedemos A la playa Venga, atrás Afirmativo mando Tenemos que buscar resguardo Nos están pidiendo desde los flancos No somos capaces de repeler con totalidad el fuego Recibido, recibido Asalto aquí Mando Apoyo se está insertando por el flanco izquierdo a la ciudad Tomando edificación para cobertura Cogemos costa Seguimos a la izquierda Vamos a colocarnos al sur de nuestro objetivo Movedos Lo bueno de la costa es que si vienen hacia nosotros Por lo menos tenemos más espacio de visor Vuelvo a tener rumbo Tangos Yo os veo Una patrolla También grande La misma Seguro que es la misma ¿Eh? ¿Alguien nos dispara o qué pasa aquí? Por favor No No, no han oído No, están disparando Están disparando Pero es en la ciudad Es en la ciudad Alfa Alfa está ahí Andando caña Son 15 euros Patrulla grande Patrulla grande Si es que Contra esa patrulla A coordenadas A coordenadas Copiado mando Estamos dentro de una edificación Y no hemos hecho fuerte en el perímetro Delta 1-3 Delta 1-3 de aéreo Aquí delta 1-3 para aéreo Comunicación ¿Cuáles son las coordenadas del vehículo? Tengo ciertos problemas en la zona Veo algunas patrullas Y no sé si son seguras al 100% Le voy a dar unas coordenadas aproximadas Son 101-132 Lo más en la playa Venga, vamos a seguir hasta la coordenada donde está en el vehículo Pero detenemos Tenemos a nuestra izquierda una patrulla cerquísima Repite Una patrulla cerquísima de a nuestra izquierda A unos 50 metros Vale, es la patrulla de antes No he podido verlo bien, creo que no Atrás, señores Aquí delta 1-3 Tenemos otra patrulla en la zona La zona está sucia No puede aproximarse No pueden acercarse al sector ¿Podrían darnos algún tipo de apoyo con aéreo? Nos disparan, señores Atrás Está yendo un hurón a su posición Voy a decir que mantenga No sé quién No veo nada Solo veo árboles He visto Nos tenemos a nuestra izquierda Sí he visto Sí he visto la ráfaga Pero no lo veo, tío Aquí está encima Sí, lo tenemos aquí Está encima Está detrás de los matorrales ¿Aquí aquí? Joder, están nuestras 12, eh Aquí Atrás, viene toda la patrulla Atrás, a la costa Atrás, atrás Atrás, señores Atrás Aéreo, necesitamos apoyo Nos están abatiendo Nos repregamos a la costa Marca con un mover de su posición Aquí, marca con un mover de su posición Marcada la posición Marcada la posición Atrás, atrás Atrás Señores, tiraros atrás Para que podamos ver cómo se acercan Viene un aéreo a darnos apoyo Manteneos en la playa Tumbados en el suelo Joder, no los vamos a ver ahora Se ha quedado ahí atrás ¿Quién? ¿Quién se ha quedado? ¿Winno, me recibes? Víctor, Víctor Víctor, me recibes Víctor ha caído Hostia puta Aéreo, más a la izquierda Tangos en ese sector Un abatido Bueno, eso creo Joder Aéreo, ahora nos disparan Por la derecha Tenemos muchos tangos A la derecha Necesitamos apoyo Hostia, hostia, hostia Señores ¿Los vais a venir? Aéreo, manténgalos Entre detenidos Todo lo que pueda Aéreo, embarcamos Y nos saca de aquí Nos saca de aquí Fuera, fuera Señores, embarcad Subir, subir, subir 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 a Luron Subir a Luron Que nos vamos, señores Subir Tengo Aéreo, tengo dos hombres abajo Uy, no está dentro Que me falta un hombre Está dentro, dentro, dentro Aéreo, retirada Fuera, fuera, fuera No hay más miedo De comprar DLG Justo cuando iba a embarcar Que putada Hostia, tío Víctor, me aseguras Que está muerto No, bueno Vamos a asegurarte Sí, yo lo he visto caer Vale Estábamos en el árbol Y han empezado a dispararnos Es que nos han pillado Dos patrullas de siete Ocho tíos, tío Imposible, ¿eh? Sí, contestando Aprende No, no contestaba No, a la radio Víctor No, no contestaba Mando, mando aquí Delta 1-3 A la punta Delta 1-3 He perdido efectivos Tengo tres hombres Repito Tres hombres operativos Hemos tenido que evacuar Aéreo ha venido a darnos apoyo Y hemos Nos hemos visto obligados A evacuar Imposible Dos patrullas Unos 14 A 16 hombres Asaltándonos A pocos metros No he podido hacer otra cosa Recibido Delta 1-3 Espere ahí Recibido Vale, piloto Mira, la idea sería la siguiente ¿Están aquí los vehículos de abriados? Están allí, ¿no? Están todavía allí Sí, los veo ¿Puedes llevarnos A las coordenadas designadas Nosotros embarcados en un vehículo Bueno, la alta infantería Necesitan capacidad de todo Y de toda la infraestructura Y de toda la infraestructura Y de toda la infraestructura Dime coordenadas ¿Puedes? De hecho, la gente No te oigo bien ¿Soy un médico? Sí ¿Puedes? ¿Puedes? Sí ¿Puedes? 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 Si, procede. Tranquilo. De la vía principal, ¿te acuerdas? Ya, llevas una gama. Granada, granada. Voy a ir llamando que cambie. Para comunicarse con la sanadora y apoyo, cojo una radio. Están rayando la cabeza de una forma. No lo podemos hacer ahora mismo eso. ¿El qué, señores? Satura mucho la radio madre. Es que estoy muy saturado, tío. Llevo dos horas escuchando en aero a todos. A ver, médicos. ¿Garantizáis que estáis conmigo, no? Sí. ¿Quiénes son? Han dicho de las dos nuestras. Decidme quiénes sois. Vengan. A ver, Renor, vengan. ¿Quién eres? Penilla. Penilla, Animal y Legend. ¿Los tres sois médicos, chatos? Joder. Revisadme, por favor. Joder. Está sin bien un catarrillo. Vale, guay, guay. Bueno, pues, a ver. Tengo tres y tres, seis hombres ahora. Vale, piloto, tengo un problema. Dime. A ver, tengo seis hombres. Acabo de aumentar mi plantilla, ¿vale? ¿Vale? De verdad que la radio me está volviendo loco a mí también. Yo le bajo el canal. La radio ya está. Estoy por tirarlo al suelo, tío. Bájale el volumen a 50. Tú bájale para que casi no te demode. En el primer vehículo. Bueno, pasas a ser mi oficial del primer vehículo. En Víctor 1. ¿De acuerdo? Vale. Te vas a ir con Spartan y te vas a ir con Pinilla. Es médico. Mirad que bien, tío. Tienes un tirito a ser médico, ¿vale? Yo voy en el segundo vehículo en el segundo transporte. Llegáis y esperáis, ¿vale? Un animal y Legend. El piloto, luz verde para el transporte. ¿Ok? Oh, bien. Pues venga, señores. Te esperamos a... ¿Vale? Vale. Vale. Vamos allí al vehículo a los Hunter y os lo explico con calma. Venga. ¿Vamos con casi el combate? ¿Quién? Sí. Nos ha dado una indeseta para que les despleguemos. Estamos en ello. Estamos organizándonos porque me acaban de dar tres hombres que me he encontrado aquí que dicen que pasan mis órdenes. Iba a coger un vehículo y ahora tengo que coger dos. Vale. Tengo un piloto que está sin... ¿Mi piloto está aquí? Que mi piloto ya lo habla con él. No, no. Tengo otro piloto que nos hemos quedado. ¿Necesitas un efectivo más? Es la pregunta. Hombre, si me puedes llevar los dos a la vez sería de puta madre. No, te pregunto. ¿Necesitas un efectivo de infantería para pasarte de piloto a...? Ah. Eh... Si quiere venir alguien más con nosotros. ¿Quién es? ¿Quién es? Vas a formar parte de 1-3. Muy bien hecho. 10-4. Vale. Kille. Nos vemos. Me alisto líder y vengo. Cámbiate esos trapos, tío. ¿Qué coño haces vestido así? Trapos. ¿Vale? Ese fusil corto no te vale para una mierda. ¿Vale? Equípate y te esperan los hunters. Piloto del Juro. Un minuto. Adelante. ¿A quién espera? Llévese al primer vehículo. Venga. Nos movemos. Vámonos. Aéreo luz verde. Aéreo luz verde. Ya tiene uno en el vehículo. Lárguense. Eh... ¿Quién es reportando ese... Espérate. Dime. Ahí atrás. No hay uniforme disponible, pero... Ya estoy armado. ¿Y ese casco? ¿Y ese casco? Me da el mapa. No. Que no me hace falta. Y el mapa me indica... Ha sentido el ruido de los helicópteros, eh. Mira las cuerdas. Mira las cuerdas delante. Ya nos han enganchado. Nos vamos, señores. Que no lo ha nosotros. Toda la partida me tienes en el helicóptero. Sin salir, sin mover el culo de ahí. Bueno, yo la que jugué la otra vez que estaba en base. Aparte de que murieron todos los supervivientes, uno como en esta. Eh... Lo que es la parte de... Médicos. Estuvimos una hora y media casi en la base esperando. Pues es la que nosotros nos hemos hecho en la base. Joder, reno. Y sabéis que ha perdido un hombre. Ha puesto una carga en el mochila. Y le he dicho, quítala. Dice, ¿qué hago? La explotó. Y como más explotan a medio de la base. La quitas. Y... Se ha ido a quitarla. Y de repente... ¡Bum! Y ya no hemos tenido contacto con... Con esta infancia. Vale, veo... Vehículo... Un vehículo que parece... Enemigo y destruido. A nuestra derecha. Informanos cómo está esta zona. ¿Está hostil o qué? Buah, nosotros hemos tenido que salir por patas, tío. Está lleno de patrullas el bosque. Pero he oído que ya tenemos bastantes unidades amigas por aquí. Buah, estamos todos. Es que aquí hay alfas son un montón. Uy, qué miedo. Qué miedo. En la casa. En la casa. Joder, cómo se mueven estos, eh. En la casa de la derecha. Ya estamos. Ya estamos. ¡Muy bien! Gracias, aéreo. Buen trato. Vale, pero te vamos a saltar la antena de comunicaciones, ¿vale? Vale. Está apragada de unidades de patrullas. No sé cómo te vas. Voy a llevar a los dos. Me han designado a los médicos, ¿vale? Y a un piloto, a un artillero. Ahora mismo he pasado a tener nuevamente siete hombres. Perfecto. Embarcamos como estabais designados. Avanzaremos a la izquierda a la carretera. Y vamos a ponernos casi en el norte del objetivo. Iremos dando apoyo a los equipos de asalto. Utilizaremos los vehículos pero no entraremos, ¿vale? Tenemos muchas unidades amigas al sur y al este del objetivo de Torre de Comunicaciones. Va a ser nuestro objetivo. Verificar unidades, ¿eh? Necesito que verifiquéis. Tenemos muchas unidades amigas en la zona. No atropelles al líder de la misión. Aunque un poquito de ganas hay, ¿eh? Conductores, posiciónense para tener visual de la antena y para dar apoyo sobre el asalto de la antena. Tenemos la antena de aquí. Tenemos todo libre. Negativo. Por ahora negativo si no nos dispara. ¿Veis la antena? Lo tengo. En 206. En 200. En 206. 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 No. Tengo buena. Unidades. Si veis unidades enemigas, disparamos. Desembarcar tropa. Desembarcar tropa. Quedan artilleros y conductores. Nos moveremos despacio. Fuego a discepción. Si tienes a uno, tío, dispara. No sé a quién esperas. Jeje, listo Roger. Ahí están. Abatido. Abatido, abatido. Mando, parece que la torre está despejada, tengo los vehículos casi encima Vale, tropa, nos movemos hacia el oeste, vamos a entrar, vamos a llegar hasta la playa, al oeste, en paralelo a la ciudad, ¿vale? Embarcamos en los vehículos otra vez Enmarcamos en los vehículos, nos moveremos al oeste, señores Vale, estoy Os da un nombre Listos, vámonos Víctor 1, aquí Víctor 2, nos tienen visual Afermativo Ok, pues vamos a ir a la playa y nos pegamos en baño Despacito, despacito, prefiero que vaya mirando con antelación Derecha de esquiva el árbol, vete a la derecha, esquiva el árbol No, vamos bien, vamos a hablar Desde el ámbito delante de ellos No, hay 3, hay 3 Esta es la barca que se nosa atascado a nosotros, cuando nos llegamos a la zona La barca está abandonada Víctor, una posición Vale, tropa, mantenemos en esta posición Lo que me han pedido es que me espere Porque van a posicionar a los equipos de alfa Para que podamos entrar Podríamos entrar en la zona sin problemas Para que nosotros entremos desde este lado en la ciudad Lo tenéis en el mapa claro donde estamos Ligeramente, en el avance un poquito a la derecha entramos Entonces, el problema que tenemos es que hay que verificar también algunas de las edificaciones Y nos podéis dar apoyo a la limpieza de las casas ¿Tenéis claro todo cómo se numeran las casas? El primer punto vamos de oeste a este ¿Vale? La primera edificación es la casa 1 ¿De acuerdo? Eso está claro ¿Por qué? Porque está a la izquierda Todas las casas de la izquierda serían la casa 1 Y está en primera línea La segunda casa, la siguiente Para que me entendáis Es la casa 2 ¿Veis que he puesto un punto más al norte? Esa es la casa 2, 2 Porque está en una segunda línea interior Vale La siguiente casa es la casa 3 ¿Vale? Esta es la forma de indicarla Pero tener en cuenta que hay una cosa que nos he puesto Esto es 1 izquierda 2 izquierda 2, 2 izquierda ¿Vale? La vía principal Que es la ruta de nuestro avance Si viniésemos del otro lado Cambiaríamos la numeración Siempre es El rumbo de nuestro avance Esta casa que tenéis aquí Esta sería la 1 derecha Esta que tenéis aquí Es la 1 derecha Claro 2 derecha Esta parece que son 2 edificaciones Sería 2 2 derecha Afirmativo Las voy a quitar ahora Es una explicación a mis unidades Vale No me preocupan las marcas Ese sector que está usted marcando Las viviendas que hay al norte de la carretera De esa vía principal del oeste Son las edificaciones que usted tiene que limpiar El sector del este va a ser limpiado Por el asalto de mando Recibido El sector sur será limpiado por el Por el La escuadra de apoyo de mando ¿De acuerdo? Alto y claro Nosotros entraremos con 2 vehículos Además por la vía principal Recibido En cuanto detecte la explosión De un vehículo antiaéreo Que tenemos en el sector Inicie el asalto Vale Entonces Nos han designado el sector 1 izquierda ¿Vale? O sea lo que serían las casas 1, 2, 3, 4, izquierda ¿De acuerdo? Todo el sector de tierra El sector oeste se va a encargar el asalto Y el sector de apoyo El sur se va a encargar el apoyo ¿Vale? Tenemos que Tienen un vehículo antiaéreo Que van a disparar Y entonces tenemos que entrar Aparte de esta explicación que os he dado Cuando hay un cruce Cuando hay un cruce Se indica ¿Apoyo? ¿Apoyo me ha recibido? Cruce ¿De acuerdo? En ese momento Cuando tenemos un cruce Se reinicia todo el proceso ¿Me he explicado? Claro Una vez Una vez Es para limpiarlas Por ejemplo Yo ya digo cruce Y la casa ya vuelve a ser la 1 Pero tienen En las primeras veces O sea Puedo indicar Una izquierda cruce Tomamos Dirección norte El cruce ya nosotros De hecho no vamos ni a llegar al cruce Porque el sector este Se encarga del otro Se encarga del asalto ¿Tiene un casco enemigo no? ¿Pero tienes? Sí ¿Te mola o qué? No me lo veo Pero es que me da protección He visto a un muerto Y le he cogido No solo con un casco Tengo una brújula Un mapa Y un reloj nuevo Y además el reloj Yo creo que es caro Lo voy a peñar Ya veréis A peñar No tenemos a detararla Vale Señores prevenidos Nos vamos a poner muy bien Estamos pasando bien La verdad es que yo no he pegado muchos tiros Lo único que he hecho es correr como un perro Solo queda este objetivo Es que no hay más Yo no sé qué ha pasado con la misión Que no me da cuenta No he tenido tiempo de hacer nada Vale Lo están limpiando muy bien Bueno Espero que nadie se confunda con mi casco Es el solo único Asoma Asoma el pechete No se me sale la cabeza Estoy por poner la Estoy por poner la tercera persona Está activa Por verlo Está activa Si yo me he pasado la primera Las primeras dos horas de misión La he puesto de vez en cuando Para no aburrirme De verdad que me la estoy jugando Con este casco ¿Y Víctor? ¿Has visto cómo ha caído? Es que no lo he llegado a ver O sea Le he visto el vídeo Se ha tirado una granada encima Macho ¿Quién Víctor? No Yo he visto que ha tirado una granada Y ha pegado en un árbol Y le ha caído al lado Qué putada Ha pegado en el árbol Y lo que no sé cómo No se ha llevado No me jodas Que los hombres que he perdido Han sido por suicidio Cada uno Diez segundos para adentro Diez segundos Señores Diez segundos para iniciar el proceso A los vehículos Prevenidos A todas las tropas en el sector Mal alertadas Alertadas Diez segundos para impactar Preparados para adentro Señores Adentro Vámonos Nos movemos Vehículos Infantería Cuando lleguen a la altura de la casa Y están en la vía Nos metemos en la casa 1 Posible vehículo Vehículo 1 Si veis un vehículo enemigo Habéis un enemigo Fuego a discreción ¿Veis el vehículo? Alto el fuego Alto el fuego Son amigos Alto el fuego Alto el fuego Amigos Que no crucen Todo lo que esté a la derecha De la carretera Puede ser amigo Que no crucen Limpiando casa 1 Limpiando casa 1 2 Entrando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Así aquí al lado Perote Confirma impacto Nos cagamos de perder Un vehículo Perote Es nuestro sur No me jodas Tío Caído Vino Sin guinilla Vamos a darle apoyo Estas casas No tienen sentido Limpiarlas Mando a cualquier unidad Confirmamos la decisión De ese vehículo Mi artillero Está abriendo fuego Aquí vehículo 2 A un Tivo Inicio operaciones Recibido Iniciamos inserción Apoyo Me recibe Tango señores En el frente En el frente Vía principal Tengo tangos Recibido Manteca posición En punto de espera Mierda Que no puedo salir bien Infantería Avanzamos Por entremedio De las casas Vale señores He perdido Comunicación Con apoyo El vehículo enemigo Tengo un vehículo En el frente Y Perote Adelante apoyo Me encargo El vehículo Aquí enfrente Lo tenemos Ya ha vuelto a disparar Ha vuelto a disparar Cuidado RPG ¿Dónde estás? Tenemos dos vehículos ¿Vale? Aquí Spartan Ahí lo tienes Dale Asómate No está difícil Tenemos aliados En dirección este Afirmativo Hay aliados Hay aliados Al este No al este No Al Sí perdón Perdón Está al este De trabajo Venga abajo Vamos a limpiar Por la parte Exterior izquierda Vámonos Vehículo 2 Avanzando lentamente Por el camino Altura de edificación 1 1 izquierda Cambio Estamos a altura 3 Reactividad Mando aquí 2 Mando Vehículo enemigo Eliminado Enemigo fuerte En fuerte En fuerte No lo veo Dispara ahí En cuanto sea posible Fuego Recarga Recarga Tenemos lecturas Al frente Al este Que parecen aliadas Cambio Lo veo Con la izquierda Perote A ese Deficit Putos árboles Tío Es increíble Es increíble Lo he perdido Si está detrás De ese arbusto Pero no sale Ahora lo veo ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? Eliminado Eliminado Venga Va adentro Señores Al recinto Donde está Donde está El antiaéreo Delta Delta 1 O delta 1 Aquí mando Mando Avancen a posición En 101138 Repito 101138 Estoy por el interior Tropa A la escucha Vale Que hemos implementado El vehículo Le superamos Recibido Recibido Prosigan con la limpieza Del sector Si hay un vehículo Nuestro A la derecha Animal ¿Me oyes? Creo que ha sido ellos Que han volado Joder Tío Estamos acompañados A ver Aquí dentro Tiene que haber algo Tienen varias bajas Intente contactar Con ellos En visual En comunicación Y si necesitan Apoyo Ya sea Sanitario O de cualquier otro Dos tangos Delta 1 Ha recibido la comunicación Delta 1 Aquí mando Repito Por favor Eliminados Progrese con Delta 1-2 A coordenadas 101138 Y mantenga Mantenga la posición Para limpiar las carreteras Quedarán en su flanco O el izquierdo Tropa Adentro Adentro Tenéis despejado la zona Quiero limpiar este edificio Cuidado que puede haber algún vehículo antiaéreo O un pijo Dentro Dentro derecha Venga Venga derecha Sigue Recibido Recibido Agrúperse Agrúperse con asalto Cuidado Con las plantas altas Delta 1 y Delta 1-2 Se encargarán de la limpieza De la vivienda del sur Entra ustedes Que estoy muy cansado Despejado Como se encallan las puertas Sigue izquierda Revisar derecha Ahí Revisar izquierda Voy a dar una vuelta al perímetro Revisar la planta de arriba Mirar bien en la de esto Y si no salir por allí Voy atrás un momento Yo tengo en el lado Pero no se si eso lo destruye Si pero eso no lo quiero Lo quiero conservar Lanza P pero también tengo un montón Ok Bueno no ha quedado nada en nuestros vehículos Pero como les han podido dar así de fácil Me disparan Esperate ¿Dónde te encuentras? A la altura del vehículo Más cercano a nosotros Me han disparado Y no se Y no se si son amigos Los que me han disparado De verdad Yo diría que si Porque Tienen toda la pinta Si Yo creo que si Y ha tirado humo verde ¿Vale? Cabroncetes Del equipo de asalto ¿Me habéis disparado? Vale Creo que ya han puesto algo Ya lo han puesto Pero no Vale Pues muy bien Venga Fuera de la zona Señores Fuera de la zona Delta Nos vamos hacia el oeste Vamos Delta al oeste Vámonos 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 Mando Aquí Delta 1 Habla Escucha Aquí Delta Enfrente La posición designada ¿Hay algún equipo? Detrás Atrás Delta 1 3 Fuera Pueden detonar ¿Qué es que me haces tan luchando? Joder Estaba Aéreo aquí bando Adelante bando Me han disparado Pero tres Amigo Fuera amigo Sí Bueno tío Lo raro sería que una misión No me disparase Fuera amigo Pues venga Al cruce Cubrimos la zona que hemos entrado Señores Nos damos la vuelta Y cubrimos por donde hemos entrado Venga Cubrimos por donde hemos entrado Rodilla el suelo Y a la espera Adelante Negativo Vehículos eliminados Venga 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 Crayen dentro Delta 1 3 Embarcado En cuanto Delta Los equipos delgastar embarcados Proceda A la derecha A la derecha Copiado A la derecha 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 Morrie es arriba Morrie dentro Delta 1 embarcado A el 8 Dentro Médicos Otro 6 Cuenta No por favor Que van a Que cabemos todos No vete Si te da órdenes Sigue las órdenes La base Pues que mala suerte he tenido yo y con movilidad ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? He perdido mucha gente Primero El primero que he perdido ha sido un hombre que se ha auto-muerto Se ha puesto una carga en la base y ha explotado El segundo hombre que he perdido dicen en el vídeo que no lo he visto Víctor que ha tirado una granada al enemigo La mala suerte es que la granada ha rebotado en un árbol y la ha caído encima Eso dicen Tengo que confirmarlo por vídeo Luego tenía los dos vehículos Que la verdad es que no está Yo qué coño sé que ha hecho el enemigo Que la verdad es que ha sido entrar el vehículo Pepo Increíble Como nos han abatido los dos vehículos Y al final me he quedado Pues Con tres hombres Rampa abierta Desembarquen Y fuera tío Ir o salvar a tomar unas cervezas Prohibido relaciones con las indígenas Aéreo vía libre ¿Quién me ha disparado cablones? ¿Quién? No, vosotros no habéis sido Creo Me ha disparado alguien En el... Tuvo que haber sido de asalto Que es lo que estaba Sí, creo que era asalto Era asalto Por posición era asalto ¿Quién le ha dado un tripe a este tío Que va corriendo torre? ¿Qué es morir? Es que... Lo veo ahí corriendo además Una postura súper rara Digo, este está dopado, tío Ha 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 ¿Quién le ha dado un fuck de historias? Ya ha distinguido ¿Quién le ha dado un cantidão y bur variant? Iato